Como todos los años, Tarjeta Mutual lanza la promoquita escolar Mutual junto a primer grado Esa promoción pueden acceder todos los chicos que sus padres sean titulares de Tarjeta Mutual Tienen que acercar solo como condición el certificado escolar donde se inscriben a primer grado y lo pueden hacer hasta el 17 de febrero aquí en las oficinas de la Mutual Luego el día 20 de febrero en Rectobar se hará la entrega del kit escolar en un pequeño acto que incluso en ese mismo momento se le va a hacer entrega de un voucher para que puedan acceder a compartir un momento en Rectobar en familia Esto se organiza, como decía, todos los años una edición más y trata un poquito de, en esta etapa, digamos de ayudar al papá que sus hijos comienzan en primer grado a solventar un poco los gastos que se aproximan en esta etapa escolar ¿Se puede mencionar de qué está compuesto el kit? Sí, nosotros, bueno, todos los años se hace un relevamiento en los establecimientos escolares y bueno, ahí tomamos todos los materiales nos informan sobre los materiales que necesitan para comenzar primer grado Este año, como lo hacemos habitualmente también le agregamos algunas cositas más que después lo van a utilizar o sea que el kit es muy completo lo único que no incluye es la mochila pero que paso a detallar los artículos Lápiz, gomas, adhesivos, plallones, lápices de colores, sacapunta, tijera, reglas, cartuchera cuaderno, transportador, cartulina, papel de satinado, cola, témpera, plastilina y algún libro de cuento o didáctico de eso se compone el kit escolar Claro, para los niños que comienzan en primer grado son específicamente los útiles que necesitan y que piden en las escuelas, como bien mencionaba Sí, como te mencionaba, son más de lo que solicitan así que bueno, creemos que es una buena ayuda y siempre ya se crea expectativa o sea, como un beneficio impuesto los usuarios ya lo esperan y consultan antes de que se largue la promoción así que es interesante, digamos ya que se le otorga gran valor a esta propuesta de tarjeta ¿Se tiene una idea aproximada de cuántos kits se van a entregar este año? Sí, anualmente la cifra está entre 80 y 90 kits Hace algunos años también que venimos incorporando las sucursales tanto de Piesler como Galvez bajo las mismas condiciones solamente bueno, que se entregan en las oficinas de cada sucursal Los requisitos son los mismos, las condiciones son las mismas Bien, reiteramos entonces la fecha para que los padres se acerquen a entregar aquí el certificado y después el día final en que se entregan los kits Sí, hasta el día 17 de febrero próximo tiene un tiempo para acercar el certificado aquí en recepción o en la sección de tarjeta y el día 20, el jueves 20 a las 20.30 en el Rectobar de Argentino se dará entrega en un pequeño acto con alguna presentación de los kits Bien, y ahí los chicos se pueden quedar a comer con los papis y también disfrutar de la gana Le damos a que vengan con sus padres y bueno, compartan un momento en Rectobar